No es ningún secreto que U-Boot no esté bien optimizado y que con cada actualización siempre nos ralentice el juego más. Aunque tengamos una buena máquina, tenemos que cumplir los requisitos recomendados sí o sí para jugar con un nivel mínimo y estable de FPS. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo veremos cómo evitar esas bajadas de rendimiento con el juego cada vez que aparece una nueva actualización o actualizamos los mods que tenemos instalados. Y suscríbete si quieres ver más contenidos y síganos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Lo que tenemos que hacer cada vez que veamos que se nos ralentiza el juego o cada actualización del juego o actualizaciones de los mods que tengamos activados es ir a esta carpeta. Yo lo tengo en el disco duro C, nombre de usuario y luego iríamos a través de esta ruta. Lo dejaré en los comentarios del vídeo para que la podáis copiar. Nos aparecerán estas carpetas y las que tenemos que borrar lo que hay en esta carpeta de aquí, en esta subcarpeta. Caché, Datasheet también y Enter. Vamos a hacerlo. Voy a borrar todo lo que hay aquí. Sin miedo. Ahora ya está vacía esta carpeta. Vuelvo a Ugoat. Datasheet. Borro todo esto también. Y me falta la de los archivos temporales que es esta de aquí. Vale, todo borrado. Si tenéis miedo, pues bueno, lo copias en otra carpeta y comprobáis los resultados. Y si algo falla, que no creo, porque yo lo he hecho varias veces y no me ha fallado nunca. Vale, pues borrando el contenido de estas tres subcarpetas deberíamos solucionar el problema de la lentización del juego por nuevas actualizaciones. Y también debería resolver posibles errores que os hayan surgido en el juego. Hablando de errores, si alguna vez se os atasca el juego o tenéis algún tipo de error que no lográis resolver, podéis ir a Steam, hacer que el botón derecho sobre el juego os aparecerá esta ventana. Vais a la pestaña de archivos locales, a este botón verificar integridad de los archivos del juego. Esto os solucionará cualquier error en los archivos que tengáis, tanto como si habéis borrado alguno por error o lo que sea. Vale, pues si os ha gustado el vídeo, os ha sido útil o queréis apoyar el canal, dale a like, suscríbete y dale a la campanita que es gratis y a mí me ayuda muchísimo para atraer más contenidos. Nos vemos en el siguiente.